Hola a todos, voy a explicar en este video tutorial simplemente como poder ingresar a la plataforma de Sirene y hacer la parte preliminar, o sea lo que es explicación de que contraseña que nombre de usuario, no lo voy a hacer porque supuestamente esto debe ser privado y debe llegar a su correo electrónico entonces, como ingreso para facilidad de ustedes ingreso al sitio del programa de educación inclusiva www.eduinclusiva.org vamos a escribirlo aquí, estaba mal escrito eduinclusiva.org, ahí lo podemos ver, le damos un enter y nos envía al sitio web del programa de educación inclusiva del departamento de Nariño vamos a pegar, muy bien, en su parte derecha un poco más abajo encontramos ya el logo de Sirene aquí está, aquí está, le damos clic ahí y entonces se abre una ventana donde nos pide el nombre de usuario y la contraseña inicial recuerden ustedes, ustedes ya tienen esa contraseña yo necesito, estoy colocando la mía si la contraseña es incorrecta les va a volver a salir la ventana como en este caso voy a escribir la contraseña correcta entonces me deja pasar cuando me deja pasar ya al primer sitio vuelve y me pide otro nombre de usuario y otra contraseña este nombre de usuario pues es diferente y otra contraseña le doy enter y me ha dejado entrar recuerden que si el nombre de usuario son correctos he llegado aquí, de lo contrario no podré pasar hasta este sitio hago clic para continuar y estoy aquí en mi sitio aquí es donde ya va a aparecer mi fotografía por eso les he pedido por correo que me envíen la imagen de ustedes muy bien, al finalizar de su trabajo de su trabajo denle encerrar sesión para salir y estaremos ahí y cerramos la ventana pertinente para llegar donde estábamos eso es todo amigos espero pues que haya sido de mucha ayuda